Una constante de los órganos estatales como en las municipalidades, por ejemplo, es el poco control que se tiene sobre el personal que labora en estos entes. Según Víctor Chukiruna, gerente municipal de Casagrande, en la comuna Azucarera sí existe una política de control de personal. Bueno, por supuesto, los sistemas de personal existen en toda entidad pública, como los sistemas de abastecimiento, de contabilidad, de presupuestos, está establecido en las normas nacionales y directivas de ese rango. Aquí, igualmente, con lo que corresponde a la municipalidad, el personal conoce perfectamente, tiene que mantenerse dentro del local municipal para hacer su labor cotidiana. Si tuviera que salir hacia afuera, tiene que justificar con una papeleta de salida firmada por su jefe inmediato y tiene que dejarlo en la oficina del jefe personal para su conocimiento y control de su retorno. Si algún trabajador es visto en la calle, es porque debe haber salido con alguna boleta de permiso de su jefe inmediato. En algunas oportunidades, cuando es una entrada y salida muy breve, sí también lo justificamos, cuando a veces van a entrar y salida rápido, por ejemplo, van solamente al Banco de la Nación a hacer una gestión muy breve, o van aquí rápido también a veces al mercado a hacer una gestión muy rápida, a coordinar con los comerciantes. Cuando son cosas muy cercanas y rápidas, van y vienen y se justifica verbalmente para agilizar los trámites, pero por lo regular, cuando son comisiones de servicios que van a demorar horas, y ya sea por la puerta principal o el portón trasero, también los guardianes tienen las órdenes claras de que tiene que salir el personal con sus papeletas debidamente suscritas por sus jefes correspondientes y ellos tienen que entregar al jefe de personal para que también lleve el control. No han existido faltas graves en lo que respecta a evasión del centro de labores, pero sí se tiene claro cómo actuar ante esta circunstancia. ¿Cuál es la sanción para el personal que no cumpla con este procedimiento para pedir permiso? En primera instancia se le llama la atención verbalmente, y ya si es residente se le amonesta por escrito y si ya las cosas llegan a mayores, se sigue siendo ya una cosa reiterativa y a pesar de que se le llama la atención, continúa, se puede llegar a la suspensión temporal, de acuerdo a la gravedad y la reincidencia. El funcionario Edil también calificó al sistema de vigilancia de personal con los que cuentan algunas municipalidades. Bueno, sería una ya cuestión ya digamos de una circunstancia propia, habría que ver el contexto en el cual esto se toma esta decisión, pero es una medida un poco más extrema, que estaría vigilándose los movimientos del personal dentro del local para saber si están o no están dentro de su recinto. Yo creo que también es un grado más bien de conciencia el servidor municipal, sabe que está laborando, tiene que cumplir su jornada y nadie le impide que salga hacia el exterior, pero tiene que ser con causa justificada por un motivo estrictamente laboral y tiene que retornar a un tiempo prudencial. No se justifica que salga por un tema A, que puede hacerlo en 5, 10, 15 minutos y retornar después de 2 o 3 horas. Esa es la proporcionalidad en el tiempo. Como siempre recomendamos a los jefes, tiene que estar en función al trabajo que se le está asignando para que desarrolle fuera del local municipal. Recordemos que un funcionario público, en hora de su cumplimiento de funciones laborales, debe hacerlas como tal y si no, usted también puede enunciarlos.